Conoce cómo actúan psicópatas integrados y narcisistas manipuladores. Psicópatas y narcisistas, para ellos, ellas, todos son objetos a su servicio. Son muy materialistas, su principal afición es el dinero. Creen que el dinero es lo más importante en la vida. Como están vacíos, solo les llenan las cosas materiales. Todos son objetos. Tú también formas parte de ese ajuar material. No tienen ningún sentimiento de trascendencia. Te van a ridiculizar por tener sentimientos elevados. Si parece que tienen algún sentimiento elevado, pronto verás que lo simulan, para poder manipularte mejor. Son lo más parecido a robots biológicos. No te consideran como un ser humano, sino como un elemento más para utilizar. Para el psicópata narcisista, eres un objeto. No dejes que nadie te trate como un objeto, robándote tu esencia de ser humano. Alejarte de tu esencia como ser humano, tan solo te lleva al sufrimiento y a la desesperación. Hazte consciente y sal de ahí, busca ayuda y sé tú, el único, única dueña de tu poder personal. Gracias. Gracias por ver el video